Para hallar el opuesto de un número, solo tenemos que cambiarle de signo al que está dentro. En este caso al menos 6. Primero pones al mismo número, ahora el opuesto del menos, o sea al contrario, es el más. Y listo, este es su resultado. Súper fácil, y si tuvieras el opuesto de un número positivo, por ejemplo, este de acá, muy similar, pones primero al número que es ahora 45, y el opuesto del más, el menos. Respuestas